Lo que queremos con esto es, como ya he señalado en primer lugar, buscar, luchar contra la desnutrición infantil, fomentando además, en segundo lugar, la revalorización de nuestros productos originarios, de aquellos productos que nuestros campesinos altoandinos han sabido recuperar y mantener para el bienestar de nuestra población, como son, por ejemplo, los granos andinos. Muchas veces, productos originarios nuestros no están en la mesa familiar del peruano, porque están muy caros. Entonces, tenemos que comenzar a promover, no solamente a promover desde el punto de vista del mensaje, sino también, y por eso están acá muchos ministerios representados, con los ministros y viceministros, buscar, por ejemplo, promover la producción, que nuestros campesinos tengan una buena semilla, que nuestros campesinos puedan ser articulados con el mercado, y de pronto el Estado también, con sus programas sociales, poder comprar producción local, poder comprar productos originarios que permitan, con una dieta balanceada y nutritiva, fortalecer la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, pero sobre todo, luchar contra la desnutrición de nuestros niños, que en ciertos lugares, como en Huancabelica, la región más pobre del Perú, uno de cada dos niños está en estado de desnutrición crónica, lo cual, para mí, es insultante, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tema de la dieta andina, ahora que se está conformando la comisión multisectorial, también vamos a ir trabajándola y promoviéndola, moviéndola desde, como ya ha señalado Milton, desde esta designación que me ha dado la FAO de embajadora del año internacional de la quinoa, pero también hay que ir comenzando a ver que el tema va más allá de solamente comenzar a trabajar dietas o recetas en cada uno de los lugares, sino también articulando con la revalorización de nuestra cultura. Para nosotros esto es sumamente importante porque comenzar a reconocer en nuestra biodiversidad y en nuestra gran gama de productos, que son productos que pueden, como en el caso de la quinoa, ser reconocidos por la organización, por las Naciones Unidas, como un producto que pueda ayudar no solamente al Perú, sino al mundo en la lucha contra el hambre, nos llena de orgullo. Nada más por decirles que acompañando este esfuerzo, acompañamos también el esfuerzo del gobierno por la inclusión social, por la lucha contra la desnutrición infantil y, lo más importante, generar en nuestra población una reducción de la pobreza. No solamente de la pobreza general, sino del cierre de brechas de la pobreza, porque a veces la pobreza y la desnutrición, tú puedes atacarla, digamos, en un territorio, pero la diferencia entre un niño del campo y la ciudad sigue siendo muy marcada.